Tengo tres libros preciosos y muy diferentes entre sí. Ninguno de los tres son ficción, lo que llamamos no ficción, muy diferentes. Vamos rapidito por el primero que quiero recomendar, que lo publica un editorial que se llama Arpa, y es una biografía de Andy Warhol, que es bellísima. Es una biografía, se llama así Andy Warhol, en la etapa hay una foto de Andy Warhol, ya mayor. El libro plantea una biografía impecable sobre uno de los grandes artistas del siglo XX. El autor es Jean-Noël Liu, un autor francés, escritor, traductor y periodista, y ha publicado otras biografías y ensayos, es como su especialidad. Se lee como una novela, pero estamos asistiendo a la historia de uno de los artistas más disruptivos y más interesantes que dio el siglo XX, la verdad, o por lo menos desde Norteamérica. Cuenta, el libro conductor de la biografía es la relación de Andy Warhol con su madre, Julia. Una persona que marcó tanto, tanto, todo lo que hizo Andy Warhol, que incluso le significaba sus grandes depresiones cuando ella se iba de la casa por alguna razón, o ella misma estaba deprimida. Asocia a Andy Warhol en ese sentido con el personaje del hotel, del motel, de Bates Motel, o de la película de Psicosis de Hitchcock. Una relación muy enfermiza, muy dependiente. ¿Es un ensayo o es una biografía novelada? No, es una biografía, bien biografía. Ah, ok. Entrevista a muchísima gente que lo conoció y que todavía está dando vueltas. Y va explicando que él asociaba el volverse un gran artista a ser una superestrella de rock. Entonces explica mucho de esas fiestas, de las reuniones que hacía en su departamento en Manhattan, de las personas con las que se codeaba, de cómo era su vida privada a diferencia de la vida pública, ¿no? Hice una vida privada muy... bueno, va contando, por ejemplo, muchas de las personas que cuentan que vivía en una extrema suciedad, que no se encargaba de la limpieza del lugar donde vivía, que estaba lleno siempre de gatos. Yo no sé si esto lo cuentan en la biografía. Acumulaba cosas. Era acumulador, sí lo cuentan. El tipo compraba obras de arte, muebles, cosas, pero cosas carísimas, y de golpe las tiraba en un departamento y lo cerraba, el departamento. Y a lo mejor no iba nunca más a verlo. Una relación con lo material, que lo cuenta también el libro, la biografía, que está asociada mucho a su arte, ¿no? Que va más allá de esto de los objetos, acumulaba latas, acumulaba cajas, acumulaba libros, acumulaba todo, era acumulador, era compulsivo. Y una relación con lo material, muy importante, de una niñez muy pobre, había pasado mucho hambre, mucha pobreza con su madre, entonces también la ostentación y la capacidad de comprar... Warhola, se llamaba Warhola. Sí, Warhola. Warhola. Sí, Julia Warhola. Bueno, nada, si les interesa la vida privada de Warhol, para explicar mucho de lo que vemos en sus cuadros, y eso es interesante, mucho de lo que se explica de su vida privada, uno empieza a comprender de manera distinta... Sus cuadros, ¿no? ¿Cuánto de su vida privada está reflejado allí? Es la contratapa, dice una frase que me gusta mucho, dice, ¿cómo logró el hijo de unos pobres inmigrantes eslovacos, criado en Pittsburgh, convertirse en el artista más famoso de su generación? ¿De qué manera pasó de ser un niño enfermizo, víctima del acoso de sus compañeros de clase, a erigirse el padre del pop art? Es Warhola un genio del arte contemporáneo, se pregunta la biografía, y al final, cuando uno termina de leerla, claramente lo es, lo fue, es alguien que sigue influyendo al día de hoy, y que todos seguimos mirando. Así que esta biografía es preciosa, Andy Warhol por Jean-Noel Liu, la recomiendo mucho, y la editorial es Arpa. Ahora vienen dos libros de dos mujeres, a ver si llego, sí llego, vamos rapidito. Insistía con que son libros que quiero recomendar hoy, que no son libros de ficción, son no ficción. Uno de ellos es, Diana Cohen Agrest, publica un libro que me parece que son el tipo de libros que tenemos que estar todos leyendo en estos días, ya sea el de Diana, y cualquier otro que ande dando vuelta, que invita al disenso. Este libro se llama Elogio del disenso, que invita a pensar. Hoy decíamos en un corte con Gonza que estamos asistiendo a una chatura intelectual muy grande de, por ejemplo, de nuestros dirigentes, ¿no? Los escuchamos hablar, las referencias que hacen, no solamente en la Argentina. Decíamos que era como algo que veíamos a nivel mundial. Estamos desacostumbrándonos a los discursos bien armados, bien pensados, que se jueguen por una idea y que las sostengan y que no sean veletas, como decimos, no que vayan cambiando según el humor de las redes sociales. Estamos asistiendo mucho a una falta de capacidad de detenernos a pensar y, sobre todo, a decir a viva voz ¿qué pensamos de un tema? Fundamentados. No, sobre todo cuando estamos fundamentados, porque también lo que invita a este tiempo es a decir cualquier cosa de cualquier tema. Total, todos estamos habilitados porque tenemos para empezar una red social que para eso está. A panelear. A panelear. ¿Eh? Sí. A panelear. A panelear. Sí. Panelear no está mal. No. No, 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 al contrario. Yo creo que todos tenemos opiniones formadas de las cosas y está bien, y que las digamos está muy bien. Ahora, cuando vos tenés una opinión formada de algo en base a mucho más criterio, a ideas, a antecesores, a datos, a cosas que pueden justificar mejor tu argumentación, siempre es mejor, porque para empezar va a sonar más convincente, porque está parado, aunque no lo digas, en un montón de otras cosas. A ver, toda opinión es importante, pero la relevancia de la opinión depende de quien la emita. Exacto. A eso voy. A eso voy. A mí, por ejemplo, hay muy pocas cosas en las que yo me atrevería a decir algo cerrado sobre alguien o sobre algo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que leer Shakespeare es lo mejor que podés hacer en tu vida, por ejemplo. Y lo podés sostener de mil maneras. Puedo estar abrumadoramente fundada, recitándote de memoria, textos, porque vivo leyéndolo. Y es lo que me animo. Me animo con Faulkner, ponele, a veces, ahora. No me animo con Borges. No me animo con... Tengo sentimientos encontrados, porque soy lectora de Borges, pero no soy una gran estudiosa de Borges. ¿Se entiende? Muchas veces me pasa eso. Yo amo Borges, amo leer Borges, pero no sé si diría, bueno, sí o sí, te haría feliz. No lo sé, sé que te haría feliz leer Shakespeare. Lo sé, lo sé. Y lo puedo fundamentar. Diana Coeagrest se mete con los temas del momento y trata de poner las posiciones encontradas. Los temas del momento que elige son el lenguaje inclusivo, la cultura de la cancelación, las vacunas, la experimentación animal, la objeción de conciencia, que estuvo muy acompañada en la época de las vacunas, es el dopaje, la prostitución y la big data. Entonces, ¿qué hace? Con mucha bibliografía, con mucha filosofía detrás, con mucha filosofía del derecho detrás, argumenta a favor y en contra por qué los antivacunas, en algún punto, hay algo que podríamos decir tienen razón, por esto, esto, esto y esto. Te molesta, muchas veces te molesta lo que dice, y ella tiene sus opiniones formadas de cada uno de estos temas, pero los argumenta. Entonces, si queremos empezar a hablar más seriamente de las cosas que nos están pasando, que son coyunturales, que nos atraviesan, porque nos molestan, porque simplemente no entendemos por qué estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, este tipo de libros son los libros que nos van a ayudar a tener mejor formadas nuestras ideas y así transmitirlas, sobre todo con mucho más respeto hacia los que nos escuchan o nos leen. Se llama Elogio del disenso, dilemas éticos para pensarnos hoy. Lo publica Debate y siempre es muy lindo leerla, Diana, así que este libro no es la excepción, está muy pensado, muy bien escrito. Me quedan tres minutos para hablar de un li-bra-zo que disfruté de principio a fin, de adelante para atrás. Es muy buena, a mí no fue que lo viste al país muchos años, no sé si te lo estoy diciendo, es muy buena. Sí, es genial, estamos hablando de Rosa Montero. Estamos hablando de Rosa Montero y el nuevo libro que publica Seix Barral, que dice en la contratapa, yo no lo había leído, las contraté para leer acá mientras estoy en el programa, no soy de leerlas. Pero, dice, es el proyecto literario de toda una vida y es exactamente eso, lo es. Habiéndolo leído, lo es. El libro se llama El peligro de estar cuerda y es una serie de ensayos que ella escribe sobre Silvia Plath, sobre la relación que ella tiene con los lectores, sobre la literatura que lee, sobre el suicidio, relacionado a una historia personal con una mujer que la admiraba tal vez demasiado y hacía cosas bastante raras por ser admiradora. Hay todo un ensayo, por ejemplo, que cuenta, que se encuentra con un juez en una cena y el juez le dice, pero usted no es Rosa Montero. Y ella le dice, bueno, sí, soy Rosa Montero. Y dice, no, porque yo estuve cenando con Rosa Montero hace dos semanas, le dice. No, le dice, bueno, se debe llamar Rosa Montero. No, 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 Rosa Montero es la escritora, la que escribe para el diario El País, le decía el juez. No le creía a ella que ella era Rosa Montero porque claramente la otra persona con la que había estado cenando lo había convencido de que ella era Rosa Montero porque, entre otras cosas, le había regalado un libro de Rosa Montero firmado por ella. Ah, qué gracia. Siendo Rosa Montero. Físicamente, no se parecían en nada. De hecho, el hombre insiste con que la mujer era guapísima, pero, o sea, como que Rosa no era tan guapa como la Rosa Montero que la había conocido. Pero en cada, es muy divertida la entrevista porque si hay algo que tiene Rosa Montero es que tiene un humor y una acidez para contar cosas trágicas que vos te estás riendo y decís no me tendría que estar riendo de esto porque la verdad que no lo es, pero ella tiene esa pluma para hacerlo. Es hermoso este libro. ¿Qué hace? No se queda en la anécdota de esta Rosa Montero que no conoció. Porque hay una fotito del libro firmado por Rosa Montero falsa. Sino que se pregunta sobre la locura y la cordura. Todo el tiempo, todo el libro se pregunta sobre quiénes estamos locos, qué tantos locos andamos por la vida sueltos como si fuéramos vivos y cita Shakespeare al principio y dice es una lástima que los locos no tengan derecho a hablar sensatamente de las locuras de la gente sensata. Y este es el libro sobre qué es la cordura y sobre qué es la locura y cuántos de nosotros tuvimos momentos de locura dentro de un marco de absoluta aparente normalidad que cuando te los pones a mirar en retrospectiva decís realmente nadie me frenó. Bueno, cuenta muchas anécdotas personales con respecto a eso todas relacionadas con la escritura el proceso de escritura y la literatura muchas de ellas y es Rosa Montero pura la mejor que leo en años o sea es como la esencia de Rosa Montero en este libro que recomiendo tal vez uno de los libros más lindos que vengo leyendo desde lo que va el año El peligro de estar cuerda Rosa Montero publica Sex Bar